Actividades administrativas, procesos, convenios, capacitaciones para mejorar el estado del cuerpo de bomberos se detalló en un intercambio con los medios de comunicación. Con la finalidad de realizar una reestructuración de todo lo que tiene que ver al personal administrativo, operativo, con la finalidad de manejar una mejor atención, brindar una atención de calidad a toda la ciudadanía. Es por ello que a inicios de gestión empezamos conversaciones con el cuerpo de bomberos de Quito, del Instituto Motorbordano de Quito, para firmar un convenio. Este convenio se lo hizo en el mes de abril para adquirir conocimientos tanto en el nuevo modelo de gestión como también en capacitación al personal operativo. Entre otros temas se trató de la necesidad de que se traslade personal del cuerpo de bomberos hacia la parroquia El Cisne, creando una compañía en el lugar para cumplir con los controles. Conjunto con nosotros exijamos a las autoridades que nos brinden un espacio para poder nosotros hacer la entrega de eso. En las próximas horas vamos a llevar ya la autobomba, nos han determinado un espacio provisional que es en la Casa del Peregrino, en donde vamos a albergar ahí nuestros bomberos y va a estar estacionada también una autobomba ya de manera permanente desde el día de hoy con el personal adecuado, capacitado, para poder atender las diferentes necesidades que se presenten de aquí a futuro. Esto se manifiesta luego de que se consideren los acontecimientos suscitados en la parroquia, donde hubo un reciente incendio en una vivienda del sector. De ubicar una subestación, una pequeña brigada en estos sectores. Santos se refirió al hecho que ocasionó el incendio y el apoyo de los efectivos. Fue una desgracia que se dio cuando en esta vivienda alguien, supuestamente, de acuerdo a una información extraoficial, lanzó una colilla de cigarrillo, se prendió el pasto, luego pasó a una bodega y luego esta bodega contaminó su vivienda. Este rato, este rato, de allá no podrá moverse una autobomba. No podemos nosotros dar una mejor respuesta si no tener las autobombas en este lugar. Claro, en Loja también se va a reducir un poco y por ende el personal. Recuerden que son todos los días, día y noche, que tienen que estar allá. Así también la necesidad de cumplir con un control riguroso en las parroquias.